No pidieron, entregaron todo eso, pero al principio lo tenían omitido, oculto. Nunca me lo habían mostrado, hasta después de tres años. Tampoco quisieron solicitar la información de las llamadas de los teléfonos, las que le llaman las sábanas de los teléfonos. Fue hasta que promoví unos amparos y se concedieron. Contraté a otro perito para analizar lo relacionado con las llamadas que hizo Jorge. Ahí se evidenció que no pude obtener mucha información porque la pasividad de la fiscalía, la información ya se había perdido. Estaban borradas muchas cosas de los teléfonos, fotos, whatsapps. Todo eso me iba evidenciando que estuvo manipulada toda la información. Lleva aproximadamente esta reparación del daño integral dos años y no se ha resuelto. Cuando pusimos la demanda del fiscal, buscó a un funcionario, el secretario de gobierno, a quien le conté la situación y le comenté que no tenía acceso a la verdad y a la justicia. Y me contestó, yo tampoco te puedo ayudar. Lo cierto es que no solamente sufrimos la pérdida de mi esposo y el padre de mis hijas. También sufrimos con la conducta dolosa de no querer investigar lo que realmente sucedió. Esto es, se nos ha obstaculizado también el derecho a la verdad. Gracias. Gracias.